Eugenio Derbez es uno de los máximos exponentes de la televisión mexicana y ha logrado alcanzar fama a nivel internacional, sin embargo, la carrera del actor no ha estado libre de polémica y en esta ocasión fue criticado por decir que el feminismo perjudica a la comedia. Quien le dio vida a Ludovico Peluche realizó una entrevista para Reporte Indigo y fue cuestionado sobre qué opinaba de la conducta del equipo de la Sub-17 de la América, pues hace unos días los atletas compartieron un vídeo en el que interpretaron la canción Un violador en tu camino. Los jóvenes se colocaron en el ojo del huracán, pues sus acciones fueron tomadas como una burla hacia el himno, el cual busca hacer conciencia sobre los feminicidios que ocurren diariamente en México y en el resto de los países de América Latina. Después del incidente, tanto los directivos de las Águilas como algunos futbolistas se dieron a la tarea de emitir una disculpa pública, y aunque algunas personas argumentaron que no actuaron mal, muchos otros aseguraron que deberían de ser suspendidos o despedidos del club. De acuerdo con Eugenio, los atletas simplemente hicieron una broma. Que dijo, en el pasado no hubiera provocado controversia. Yo siento que lo que estaban haciendo los jugadores de la América en otros tiempos hubiera sido, ah, qué chistosos, qué ingeniosos, ahora los crucifican. El actor se encuentra promocionando la nueva temporada de su programa LOL, la Stone el Augie, el cual consiste en juntar a un grupo de comediantes, que deben intentar hacer todo lo posible, para que el resto se ría. Derbez explicó que él cree que actualmente, todo se ha convertido en ofensa, lo que ha mermado el género en el que se desenvuelve. Yo me siento como caminando sobre cartones de huevo. Porque cada chiste, que dices puede ser, a ver a quién es ofendo. Es complicado, la comedia se ha vuelto algo muy complicado. Por su parte, Verónica Toussaint, quien formó parte de la producción, aseguró que ella considera que es necesario evitar esos temas a la hora de escribir o hacer un número cómico, pues sabe que la situación en el país es delicada, y que la violencia de género es uno de los problemas más grandes en México. Asimismo, los cibernautas se dieron a la tarea de expresar sus opiniones. Argumentando que Derbez debería de ser más consciente.